El desarrollo de la estrategia argenta dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, con el fin de impactar con contundencia las finanzas de las organizaciones criminales y de narcotráfico, un fiscal adscrito a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en coordinación con la seccional de Fiscalías de Norte de Santander, impuso medidas cautelares sobre tres predios rurales que habrían sido utilizados para la retención ilegal de personas. Se trata de inmuebles ubicados en el municipio de Ábrego, Norte de Santander, los cuales están avaluados en 2.200 millones de pesos. Estos predios fueron usados por los procesados para mantener privados de la libertad a un exfuncionario de una petrolera y por quien se exigía una millonaria suma por su liberación. Las propiedades afectadas con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro, aparecen en nombre de cinco presuntos disidentes de las FARC, quienes están siendo procesados en el marco de las respectivas investigaciones penales. La Fiscalía habla con resultados. La Fiscalía habla con resultados.